Compañeros y compañeras, espero estén muy bien. Esto es Lenguaje Musical 2. Esta es nuestra segunda clase virtual del Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío. No sin antes agradecerles que están ahí todos pendientes y están poniéndole toda la buena energía a esto. Que están haciendo las tareas, que están conectados con los otros profes, que están en toda esta actividad. Entonces nada, muchas gracias y aprovechar que nosotros somos músicos y gracias a eso tenemos en que entretener nuestra cabeza, nuestro intelecto, nuestra creatividad. Y nosotros desde Bellas Artes les estaremos ayudando para que este momento les ayude y salgan hechos unos super músicos. Listo, así que muchas gracias, muchas gracias por estar ahí firmes y pendientes de todo esto. Bueno, entonces vamos a arrancar con... Vean, me quedaron super derechitas las líneas por primera vez en la historia de mis clases. Vamos a ver intervalos desde una forma que el año pasado las vimos, ¿cierto? Usando el pianito, hemos dicho que el medio tono era la segunda menor. Si pueden encontrar la hojita ponen pausa y buscan la hojita donde tienen la tablita de los intervalos que vieron el semestre pasado. Igual, en este mismo canal de YouTube, acabé de subir la clase de primer semestre, que también es de intervalos. Entonces hay dos formas de ver los intervalos. La forma primitiva, digamos, lo ha sido básica, que es más compleja, más engorrosa, que es la que uno tiene que ver en primer semestre para entender cómo funciona. Y esta, que es la versión rápida, ¿cierto? Pero que le exige al estudiante saberse las escalas mayores muy bien y tener ya un conocimiento previo. Por eso esta no se puede enseñar de primerazo, porque si no les pega una enredada pues tremenda. Así que, bueno, vamos a comenzar con la idea. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar la escala mayor, la escala del profesor, que es la de do mayor. El profesor no se sabe más de escala, sino la de do mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, y do. Y lo que vamos a hacer es analizar los intervalos o las distancias de la primera a la segunda nota, de la primera a la tercera, de la primera a la cuarta, de la primera a la sexta, a la séptima, ¿sí? Todo lo que pase en esta escala de do mayor va a pasar en cualquier otra escala mayor, o sea, en re mayor, en mi mayor, en si bemol, en fa sostenido mayor, en cualquier escala. La conclusión que saquemos de aquí va a pasar exactamente en cualquier otra escala, ¿listo? Entonces, si nos aprendemos una, sacamos la idea para todas. Listo. A ver, de do a re, ¿qué intervalo es? Según la tablita que tienen, hay un tono de distancia, el intervalo es que tiene un tono de do re, es segunda mayor. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue? De la primera a la tercera nota, o sea, de do a mi, ¿qué intervalo es? Tercera mayor. ¿Sí o qué? Ahora, de do a fa, ¿qué intervalo es? Do, re, mi, fa, cuarta, justa. ¿Cierto? Ahí la jota. De do a sol. Quinta, justa. O sea, yo voy por hecho que ustedes se necesitan pausa y sacan la tablita y miran en el pianito, si de pronto necesitan todavía usar el pianito. Eso. Entonces, de do a la, de do a la es sexta mayor, y de do así natural es séptima mayor. Bueno, como pueden notar, todos los intervalos de una escala mayor son mayores, a excepción del cuarto y el quinto, que ustedes ya saben que ellos son justos, aumentados o disminuidos. Entonces, en este caso son justos. O sea, que todos los intervalos de una escala mayor son mayores o justos. ¿Se entiende? Por eso se llama escala mayor. Entonces, cuando le digan, ¿por qué la escala mayor se llama escala mayor? Pues porque todos sus intervalos son mayores o justos. ¿Estamos ahí bien? Teniendo esa idea, teniendo esa idea, sacamos como conclusión que todos los intervalos de una escala mayor tienen esto, segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta, y séptima mayor. ¿Listo? Esa es la conclusión de todas las escalas mayores. O sea, si ustedes hacen el análisis en en si bemol, en re bemol, en fa sostenido, en si mayor, les va a dar exactamente esta misma regla. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a utilizar para los intervalos? Aquí es donde viene la magia. Mucho cuidado, mucha atención, por favor. Viene así. De, a ver, de re a la. Por ejemplo. ¿Listo? Lo primero que yo hago es la notica que está abajo, voy a poner otro color. Y aquí tenemos colores. La notica que está abajo, de re a la, la distancia aquí es de re a la. La notica que está abajo, lo que yo tengo que hacer es pensar cuál es la armadura y la escala de la nota de abajo. O sea, re mayor. La armadura de re mayor es fa y do sostenido. A ver, las escalas tienen siete notas, las escalas mayores tienen siete notas. Digamos, si esta solo tiene dos notas alteradas, ponerle que es fa y do sostenido, ¿cierto? Quiere decir que las otras notas son naturales. ¿Se entiende eso? O sea, no quiere decir que las otras notas no existan a la escala, no. Las únicas notas alteradas son fa y do sostenido, ponele. Las otras notas existen dentro de la escala, pero son naturales. Entonces, la pregunta del año, ¿la pertenece a la escala de re mayor o no? ¿Sí? Si no se nombra la armadura, quiere decir que es una nota natural. O sea, que la sí pertenece a la escala. Entonces, primera pregunta que uno tiene que hacer cuando sale de intervalos. La primera pregunta es, ¿pertenece o no? ¿cierto? ¿Pertenece o no a la escala? La pertenece. Entonces, cuando usted dice que sí pertenece a la escala, está diciendo que sí pertenece al análisis que hicimos ahora. O sea, que todo lo que esté dentro de una escala mayor pertenece a esto. O sea, si usted me dice, ese intervalo, mira que sí pertenece a la escala mayor. Entonces, yo doy por hecho que sí pertenece es o mayor o justo. No tengo más opciones. ¿Por qué? Pertenece a la escala y todo lo que pertenece a una escala mayor, pues es mayor o justo. Simplemente tenemos que contar con los dedos. Si contamos y nos da cuatro, ecuadre, cuatro o cinco, pues es justo. Si nos da otro diferente, pues es mayor. ¿Estamos? ¿Aquí qué es? Re, mi, fa, sol, la, quinta. Entonces, este intervalo es una quinta justa. A ver, otro. Vamos a hacerlo otra vez en re, para que sea fácil. Se lo notica abajo. Re. Re a fa sostenido. De re a fa sostenido. Fa sostenido pertenece a la escala o no? Pertenece, ¿cierto? Entonces, quiere decir que pertenece a alguno de estos. Cuento. Re, mi, fa sostenido. Tercera, ¿qué? Mayor. Esto es una tercera mayor. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa cuando no pertenece? Tenemos dos variables. Cuando no pertenece y está más abajo, y cuando no pertenece y está más arriba. Vamos a ver los que están más abajo. Vamos a re, ¿cierto? Ya que la tienen ahí en la cabeza la armadura y la escala. Entonces, de re a si bemol. La armadura de re, de nuevo, fa sostenido, ¿cierto? Quiere decir que, o sea, las únicas notas alteradas son fa y do sostenido. ¿Qué pasa cuando aparece un si bemol? Un si bemol no pertenece a la tonalidad. Entonces, ahí decimos, bueno, y entonces. Es muy sencillo. No pertenece y está más abajo, porque debería ser si natural, y aparece un si bemol, o sea, está más abajo. ¿Cierto? Eso está claro. Cuando no pertenece, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque resulta que lo que es mayor se convierte en menor. Miren. Listo. Lo que era mayor se convierte en menor. Y lo que es justo, en disminuido. O sea, no pertenece a la escala y está más abajo. Entonces, se convierte o en menor, o en disminuido. ¿Estamos? Entonces, ¿qué intervalo es este? Re, mi, fa, sol, la, si. Sexta menor. ¿Cierto? Porque no pertenece y está más abajo. Entonces, le abrimos aquí esta casita. Otro ejemplo de esos. A ver, dentro de re. De re a la bemol, por ejemplo. La bemol, obviamente no, pertenece a la escala de re mayor y está más abajo. ¿Sí? Entonces, cuando está más abajo, nos vamos a esta casillita de acá. Ustedes espero escriban eso en el cuadernito. Re, y contamos. Re, mi, fa, sol, la, la bemol, quinta disminuida. Sale pa' puntura. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando no pertenece y está más arriba? Ese es el más fácil de todos, de todos, de todos, de todos. ¿Por qué? Cuando no pertenece y está más arriba, se abre algo que es aumentado. Voy a ponerlo así de lado. A, U, M. ¿Listo? Todos los intervalos se vuelven aumentados. Todos, todos, todos. Entonces, es muy sencillo porque solo hay una opción. Si se dan cuenta, cuando, cuando pertenece a la escala, solo tengo dos opciones, mayor o justo. Cuando no pertenece y está más abajo, solo tengo dos opciones, menor o disminuido. Pero, cuando no pertenece a la escala y está más arriba, solo tengo una opción, que es el aumentado. ¿Listo? Vamos a seguir en el ejemplo de, de re. De re a sol sostenido. Sol sostenido no pertenece a la escala, ya que solamente las únicas notas alteradas son fa y dos sostenidos. Entonces, re, mi, fa, sol. Cuarta, me voy a la última casilla, aumentada. Facilito. Tranquilos que hay segunda aumentada, tercera aumentada, sexta aumentada. Bueno, séptima aumentada es raro, pero, si toca ponerlo, pues toca. A ver, hagamos una, así. De re, así sostenido, si sostenido no pertenece a la escala, cuento y está más arriba, ¿no? Re, mi, fa, sol, la, si, sexta aumentada. ¿Listo? Vean pues esta, esta aquí exageradita. A ver. De re a fa doble sostenido. Uy. Debería ser fa sostenido, ¿cierto? Pero está doble sostenido, está más arriba. O sea que es aumentado de una. Cuento. Re, mi, fa. Uh, tercera aumentada. ¿Listo? Bueno. La tareita. Esta tarea, esto que hablamos lo hicimos en re mayor. La tarea de ustedes es hacerlo en otras tonalidades. ¿Listo? Entonces van a listar mi, vamos a hacer dos en mi, dos en fa, uh, y dos en re demol. ¿Listo? Van a hacer entonces, yo les pongo y ustedes ponen la respuesta. De mi a si bemol y de mi a do sostenido. De fa a si natural o de cuadro y de fa a, a que a do sostenido también. De re bemol, de re bemol a fa sostenido y de re bemol a que a si bemol. ¿Listo? Escriben esto y de bajito ponen el intervalo que es. Entonces tienen que sacar la armadura de mi, la armadura de mi, la armadura de fa, la armadura de fa, la armadura de re bemol, la armadura de re bemol. ¿Listo? Bueno. Si de pronto está muy enredado, porfa escriben, y yo trato de hacerles otro video haciendo solo ejercicios de esto como para reforzar. Chao juicio. Chao.